Victoria por dos goles a cero del Málaga ante el Racing de Santander en una primera parte eléctrica del Málaga que tuvo muchísimas oportunidades para marcar, para hacer una auténtica goleada como por ejemplo esta ocasión de Adrián el golpeo desde la frontal del área, tuvo atento también la defensa para evitar el posterior remate de Tete Morente que el gaditano hizo un gran partido y de hecho tuvo su premio en esta acción, rápido contragolpe por parte del Málaga y Tete Morente que se fabricaba este auténtico golazo para marcar el 1 a 0 en el marcador que sin duda hacía justicia en lo que se estaba viendo sobre el césped, un Málaga muy superior al Racing sobre todo en los primeros 45 minutos y antes del descanso, ojo con el centro de Juanpi que la puso con música dentro del área y David Lombán rematando como un auténtico delantero centro, no había fuera de juego, ponía el 2 a 0 para irse al descanso imágenes ya de la segunda parte, comenzó también muy eléctrico el Málaga en el segundo tiempo Isham también un jugador muy activo durante todo el partido que lo intentó desde lejos el disparo que se envenenó, tuvo que intervenir Lucas Zidane y también tuvo esta ocasión muy clara Pacheco, el disparo lejano que tocó a la madera tercera victoria consecutiva para el Málaga que se aleja del descenso, mira ya hacia arriba y un Racing de Santander que tuvo la última, este golpeo de barral a la serie de un córner un Racing que sigue como colista de la liga Smart Bank al final los tres puntos que se quedan en una rosaleda llena, 2 a 0 para el Málaga